Ya volvemos, todo pasa por el céspeda. ¡Gracias! ¡Dónde hay amor, hay tondí! ¡Doña Gallina! ¡Vamos, tenemos partido! ¡Te damos permiso! ¡Miremos! ¿Mami, podemos ir a jugar? ¿Qué haces? Un almuerzo que les va a encantar. ¡Qué rico huele! ¡Prueba! ¿Qué le echas? ¡Doña Gallina! ¡Doña Gallina! ¡Es Doña Gallina! ¡Lo quiero! Doña Gallina le da el mejor sabor y sustancia a tus comidas, porque está hecho con gallina criolla. ¡Doña Tere, cancelaron el partido! Con Doña Gallina y para todos. ¡Es Doña Gallina! Cuando estás cerca del amor de Dios, puedes enfrentar cualquier situación en tu vida. Envía la palabra cura como mensaje de texto al número 2662 y podrás recibir diariamente esas reflexiones que te ayudarán a tener una vida llena de paz y alegría en tu corazón. Anitta, escúchame, mira. ¡No! ¡Ya volvemos! ¡Todo pasa por el Cétera! ¡Gracias! 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 De Agua Oasis, estás donando 50 pesos a la educación de los niños más necesitados de nuestro país. Y si todos colaboramos, esos 50 pesos, no te imaginas cuánto refrescan. Agua Oasis, ayudar, refresca. ¡Doña Gallina! ¡Vamos, tenemos partido! ¡Te damos permiso! ¡Miremos! ¿Mami, podemos ir a jugar? ¿Qué haces? Un almuerzo que les va a encantar. ¡Qué rico huele! ¡Prueba! ¡Mmm! ¿Qué le echas? ¡Doña Gallina! ¡Doña Gallina! ¡Es Doña Gallina! ¡Lo quiero! ¡Mmm! ¡Doña Gallina le da el mejor sabor y sustancia a tus comidas, porque está hecho con gallina criolla! ¡Doña Tere, cancelaron el partido! ¡Con Doña Gallina y para todos! ¡Es Doña Gallina! ¡Ya volvemos! ¡Todo pasa por incéspeda! ¡Clic, clic! ¡Suscríbete! 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 ¿Ves lo que incomoda a un bebé cuando algo le sobra? Por eso creamos el nuevo Dondi. Un pañal más estrecho, con alas de ajuste, cierre mágico, ultra absorbente y cubierta de tela. Todo para mayor libertad de movimientos. Donde hay amor, hay Dondi. ¿Te hablas? Llegó Clear. Shampoo anticaspa. Comienza a eliminar la caspa desde la primera lavada. y previene que regrese. Hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, del año que viene. Su Shampoo hace eso. Clear. Shampoo anticaspa. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. ¿Cómo así que Amanda se prestó para el negocio de la guagua? ¿Fui de la tuya o de ella? Estoy segura que usted y yo vamos a hacer un excelente equipo. Yo te vi cuando le dijiste a Rosy que... que la amabas. Eso es verdad. ¿Por qué no se iba a ganar? ¡Baja, ya sí! Ahora no puedo. Estoy esperando una plata que me entregan en dos semanas. Prueba de filiación natural. ¿Cómo no estés? El peón no te parece muy grande. ¿Qué tal que no consigamos contadores? Verano en Venecia. Esta noche, después de noticias RCN de la 7. Ya volvemos. Todo pasa. Por eso creamos el nuevo Dombie. Un pañal más estrecho. Con alas de ajuste, cierre mágico, ultra absorbente y cubierta de tela. Todo para mayor libertad de movimientos. Donde hay amor, hay donde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos partido! Doña Gallina y para todos. ¡Es Doña Gallina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!